Compañías que con tal de no pagar un hotel nos dejan toda la noche tirados en el aerolíneo. Aerolíneas que se inventan problemas meteorológicos para evitar compensarnos por sus cancelaciones. Vuelos que salen con horas de retraso sin que quieran indemnizarnos. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FACI, la fuerza de los consumidores.